¡Buenas noches para todo tu público de San Juan del Migancho! ¡Buenas noches para todo tu público! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, por eso bendiga! ¡Y tu corazón! ¡Ay, por eso bendiga! 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 ¡Dime cómo, por la vida, es tu amor! ¡Así es! ¡En arriba la alegría! ¡Claro que sí! Ahora sí, nos vamos con tu cantada Ahora sí vamos a bailar esta hermosa con nadada ¡Ahora sí vamos a bailar esta hermosa! Este hermoso tema que yo sí cuento, y no me vayas ni un mes, mi retorno es de imaginarse ustedes en el Perú, porque ustedes con mucha ganancia, así que a bailar y a gozarse de hecho corazones, que esta noche es el hecho de disfrutar a mi misión, o qué más, la noche es joven para todos ustedes, así que a bailar y a gozar, el día de hoy. Todos los podemos dar bien, señores y señores, para el escenario, y a de linda y a unir, para todos, el público maravilloso, y el periódico presidente de Inglaterra Castro. A la expresión de Núñez, quiero, pero muchas gracias, vamos a ver. Soberano de Huacaño, punto musical. ¡Gracias! 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 Gracias, Yanelita. ¡Gracias, Yanelita! ¡Gracias! Gracias.